Música Pues nada gente, espero que estén muy bien En esta ocasión estamos en otro video del canal de distribución Y bueno amiguitos míos, hoy vamos a ver los nuevos coches que agregaron O más bien, los coches que agregaron Porque antes no había ningún coche Esto ocurrió en la actualización de hace un rato de la madrugada No me voy a alargar más, ya los quiero ver Ya quiero que ustedes lo vean Y como va de la guía de esta cosa Así que vamos a comenzar Ayer cuando se actualizó el juego Yo entré porque tenía bastante curiosidad para ver como eran los coches Y también para ver si estaba laggeado o no el juego Y bueno, ahí caí en viñedo Creí que ahorita de nuevo iba a caer en viñedo Pero pues me va a tocar caer aquí en ojo del cielo Y es que según yo hay un coche en viñedo Hay un convertible Y es el único convertible que encontré en toda la partida de ayer en la noche Así que espero que ahorita me encuentren uno acá Aunque sí, 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 ya vi uno, ya vi uno Ahí hay uno, entonces A ching, a ching, a ching Primero voy a agarrar estas armas Estos cofres iris Y es que seguro varios cayeron acá Porque por aquí cayó muy cerca el avión El taxi más bien Y me tocó una vez ese Con eso no va a hacer nada hermano Y un lanzallamas Bueno, perfecto, eh, perfecto Y aquí lo que importa es probar los coches Así que no va a matar tanto De todas formas casi nunca mato a nadie Y bueno, este es el convertible La verdad es que siendo totalmente honestos La idea del convertible sonaba bastante cool Bastante chida Pero, o sea, veámoslo bien, veámoslo bien Hay que ser honestos O sea, esa cosa vale pura verga Se ve bastante feo O sea, parece como de cartón No sé si tenga estéreo Vamos a observarlo O sea, vean Está súper pixeleado Voy a subir a él Antes de que me maten Y bueno, los controles son igual Que cuando estaba el modo de Pumblebee Yo creí que sí lo iban a cambiar Y, uy, choqué aquí Bueno, al parecer como que está chocando mucho Aquí ya me atoré Vamos a reposicionar Ahí estamos Alguien va detrás de mí No sé quién Si ahí va una persona Ahorita mi idea es pararme en una casa Para seguir roteando Y que tenga un poco más con qué defenderme Porque ahorita nada más tengo una escopeta toda chafa Y no me sirve Y bueno, así de los medios A mí, a mí me está yendo A 59 FPS Aquí en esta carretera También es el lugar como con más biomas Uy, sacó Nitro Eso no lo vi anoche, eh Eso no lo vi anoche Ok Valle, vaya, vaya, vaya Eso no lo vi anoche, eh Que sacara Nitro Digo, no salta tanto Creo que Bumblebee y las motos saltaban más En el modo de Bumblebee Aquí sí salta Pero no salta tanto Lo voy a estacionar ahí A ver si no me lo roban En lo que yo loteo esta casa Y bueno, hay muchas cosas que debemos de probar De los coches Como por ejemplo Si sí puedes atropellar a alguien ¿Qué tal laggeado se pondría Si hubiese varios coches? Miran, aquí está la moto Al parecer Sí se encuentran más o menos regados por el mapa Lo malo es que no es como en Bultope En Bultope en el mapa Hay un botoncito Que si tú lo tocas Aparece todos los coches regados por el mapa Creo que ningún juego hace eso Pero es muy bueno Porque te ayuda a saber Donde están todos los demás O sea, si vas caminando a pie Sabes perfectamente para donde ir Para agarrar un coche Y bueno, mientras Como quiero probar el convertible Tan solo voy a usar ese Sin embargo Me estoy dando cuenta Que ya me había atorado No me dejaba salir Ahorita ya me dejó salir Y bueno, para empezar Debo decir que no Ok, vamos a atropellar a ese A ver si lo puedo atropellar Para salir de dudas nomás No vamos Uy, fallé, wey, fallé Es que es difícil, eh No quiero atropellar a las personas Pero quiero hacer pruebas Para decirles a ustedes Que tengan cuidado Oh, si se pueden atropellar Ah, que caray Y a ver esa distancia También O sea, eso fue una cortísima distancia Y si se murió, wey O sea, no era tanto Con un choque sin los matas Oye, eso está Eso está muy mal Eso está muy, muy mal Digo, es divertido No les miento Pero está muy mal, wey O sea No, no se pasen de chorizo No se pasen de lanza Oigan Y a ver, a ver A ver si este no me mata A ver si este no me mata Ok, este se logró cubrir Eso Este se cubre Vamos a ver si podemos destruir Sus estructuras Este es de prueba y error No, no lo podemos destruir Vamos a matarlo así manualmente Listo Digo, les recuerdo Eso tan solo es experimental No lo hagan ustedes en casa No es como que les diga Atropellen a todo el mundo Usando sus cochecitos O sea, para nada Wey, pero vean Me eché a cinco Creo que de esos cinco Cuatro eran bots Menos el que sobrevivió No, como que hasta el que sobrevivió Parecía bot Pero bueno, al menos el convertible Pues sí, sí atropella Y aquí se me acaba Acabar la gasolina Había un juego En computadora Y creo que en Play 2 Que era de los Simpsons Y había coches Era un tipo GTA Pero de los Simpsons Y no sé Como que las gráficas del coche Me recuerdan ese juego O sea Súper chafas, ¿eh? Súper chafas Y no me hagan tanto caso Pero creo que de que Atropella a personas Se le bajó más rápido La gasolina Eso es lo malo Que no es para siempre Se le acaba medio rápido En la gasolina Por lo tanto Para andar ahí Chocando a los wey Sí te puede servir Pero en algún punto Se te va a acabar El combustible No sé si puedo Lotear estando arriba A ver No, no puedo lotear Estando arriba Por ejemplo En el modo de Bumblebee Podías agarrar objetos Estando conduciendo Pero vean Aquí paso sobre la madera Y no me la agarra Ni sobre las balas A fuerza me debo salir Eso es bueno Yo creo Porque si no Ya sería mucha ventaja De los que vayan en un coche Y bueno Aquí me acaba de alcanzar la zona No sé como donde hay un puente Está muy lejos Compadre Está muy lejos O sea Yo creo que Sí se hunde A ver Vamos a ver Si se hunde o no Oh No se hundió wey Ok Yo creí que sí se hundía Vamos a salir A ver Medio me confundo Con el botón de salir No sé muy bien Cual debo de aplastar Y este al parecer No me escuchó bien Ya lo vamos a matar Ok Le tuve que dar 3 No sé por qué Vamos a cambiar La S escopeta Por la AK A ver A ver A ver Bueno Bueno según yo No iba a matar a nadie Pero me eché a 5 Conduciendo O sea Me siento sucio No lo niego Me siento algo sucio Pero era puro bot Como ese O sea Así Así que No No está del todo mal Matar a bot O sea Con bot Si puedes Como que Practicar tu conducción Bueno Pero si hay algunos objetos Que son destruibles Pero otros no A ver Es un cofre Hasta ahí hay una persona Que creo que es un bot Si es un bot Vamos a intentar salir de rápido Aunque siempre me equivoco De botón Y ok No me pasó nada Salí lo más rápido posible Y no me pasó nada Por lo tanto A altas velocidades Al menos por el momento No existe como que realismo O sea No te pasa nada Si te bajas del coche A altas velocidades Ese se me desapareció O Que rayos Ok Está oculto ahí Le acabo de bajar vida acá Ok Se está yendo Se está yendo Y luego me disparan por acá ¿Dónde estás men? ¿Dónde estás? Uh Están lejísimos men Ok Lo maté Lo maté Lo maté Vale Estaba muy lejos Pero lo maté Voy por mi moto Y ya están en la zona Segura me curo La moto en mi opinión Es muchísimo más fácil De manejar que el coche El coche como que Te sube demasiado A la mira Y se ve feo La verdad se ve feo Pero la moto Por lo menos Como que Está más acorde A la altura Que debe de estar en el juego No recuerdo tanto El de Bultopia A qué altura está Pero supongo que Más o menos A la misma Vamos a trupillar a esta persona Oh no Vamos a salir a alta velocidad A ver qué onda Vamos a salir A salir A salir A ver si no me mata Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ya me mató Ya me mató Ah no Todavía no me mata Yo creo que un escopetazo Y si me mata Ah no me mató Rayos Creí que me iba a matar No sé por qué Pero lo intuí Oh miren No he probado Este artilugio Que es el que te protege De la tormenta No lo he probado No lo he probado No lo he probado Así que sería la primera vez Que lo pruebe Al parecer me encontré Dos Creo Y bueno En teoría ahorita No me hace daño La tormenta Para nada Dura 30 segundos Es demasiado En mi opinión O sea vean Todo me puede estar Haciendo aquí El wey Y no pasa nada Y luego toda con la moto O sea Tengo muchísimo más ventaja Que hay un poquito de elixir Puedo salirme Hay un botiquín Oh miren Un botiquín Ahorita intentaré subirme En una rampa Pero estando en la moto Aquí se acaba de echar a uno Oh ya lo vi Ya lo vi El wey Que se lo echó Ok 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 Pues más o menos La misma altura eh Más o menos Salta a la misma altura Vamos a matar a ese A alta velocidad Me da miedo andar en moto Wey se atoró mi moto Que pedo Ahí estamos Me bugué Me bugué un poco Me bugué un poco Me va a matar el bot wey Que me mate el bot Si me daría mucha risa eh Es que no son esta Esta cosa con la que Puedo apuntar sabes O sea se me desapareció Que fail wey Que fail Ahorita agarro la moto Y mejor me voy Bueno y ya por si Todas las ventajas De andar en moto Y tener el escudo Ese que te protege De la tormenta Fueran insuficientes Pues también Al parecer Te puedes curar En el coche Vamos a intentarlo Oh si te puedes curar En el coche Bueno eso Y también poner el elixir Nah Ok Ah ching Venga wey Te puedes poner el elixir Mientras vas conduciendo Eh Vaya 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 Eso si Eso si me sorprendió wey Eso si me sorprendió Ya se le acabó El combustible a mi moto No puede ser No puede ser No puede ser Bueno mira que eso si No me lo esperaba Poder ponerte el elixir Mientras vas conduciendo Es un oferto O sea Entonces te conviene Más andar A conduciendo Que andar a pie Sobre todo si tienes un coche Porque en la moto Te pueden matar Eh Ahorita que no está pasando Nada de acción Les pondré el fragmento Donde yo maté a un wey Que iba en moto Y se matan muy fácilmente O sea La verdad es que No se necesita tanta precisión Porque obviamente Todo su cuerpo Está descubierto Y no me atropelló Por alguna extraña razón Eh Yo creo Aún no sabía muy bien El rollo Y aquí me acabo De quedar varado En medio de la nada Ya que se me acabó La gasolina Eso es como que peligroso Te debes estar fijando En la gasolina Que tiene tu coche Porque si no te quedas Ahí en medio de la nada Y ya valiste No creo encontrarme Ahorita otro coche Seguramente sea otro coche Las personas ya lo agarraron Y obviamente Ya no tiene gasolina Así que mejor vamos a la acción Por ahí se escuchan disparos Yo sé que me he visto Muy sucio en esta partida Ya que He atropellado personas Así que voy a tratar De remediarlo Vale Alguien me va a caer Con paracaídas Ya cayó para allá Ok 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 No hablaba Uy Estos lags Estos lags Desde hace Desde hace unos días Semanas No sé No estoy tan seguro Krati me está fallando Así eh Como que de repente Se me laggea No sé si sea solo yo Que sea problema De mi internet O algo por el estilo O sea todos Y ya no son Este semen eh O sea Que buen juego Krati Destruction Ahí está Ahí está uno Ok 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 Vamos a lanzarle un bazucazo Así a discreción Nomás por mis Uy Y me dio un tremendo Escopetazo Este me mata Este me mata Ok 100 de vida Me mató Güey No puede ser Le bajé 100 de vida Pero ella me había bajado Todo mi elixir Lo dejé a 36 Ahorita ya está agarrando el elixir Pero lo había dejado a 36 Una pena Una pena eh Una pena Pero bueno amigos En resumidas cuentas Me parece que los coches cumplen su función Los coches simplemente era Para llegar a un punto más rápido Y si sirve Porque si tu caíste En ojo del cielo Como yo Y la zona se va a cerrar Hasta Viñedo del paraíso O mansión a luz de luna Yo creo que si llegas Con unos dos cochecitos eh Sin que la tormenta Te haga daño Disfrutando la partida No sé en celulares De gama media o baja Como vaya con los coches A mi en gráficos superiores Esto me va de la verga Pero al menos en gráficos medios Vimos que estuvo como que estable Durante toda la partida Así que en fin Díganme ustedes Que tal opinan de estos coches Tengan cuidado No los vayan a atropellar Y también recuerden Darle like a mi página de Facebook Ya que ahí estaré siendo directos Algunos días No todos los días Pero si algunos días Yo ahí voy Como frutos y verduras Y tengan mucha mucha agua Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!